Miembros del jurado calificador, compañeros alumnos, buenos días. En esta mañana les voy a hablar sobre el tema Reciclando, te ayudo, Madre Tierra. Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos. Las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos y que nos da el sustento a lo largo de nuestra existencia, por lo que está bajo nuestra responsabilidad evitar su muerte, nuestra muerte, sobre todo cuando las amenazas tienen que ver con la contaminación que generamos. He allí la necesidad de reciclar. Esto significa a su vez la forma en que se trata y procesa física y químicamente un producto previamente utilizado para ser sometido a un procedimiento y fabricar uno nuevo. Hoy en día vivimos en un mundo rodeado de plástico. Nuestro primer contacto con este material es el biberón, el juguete, el plato. Luego es el peine, el cepillo de dientes, el bote de leche, todo es plástico. El plástico ha sustituido el vidrio y la madera, por lo que hoy en día se puede encontrar en cualquier esquina del hogar, del trabajo o del automóvil. Debido a esto, el reciclaje es muy importante, porque nos ayuda a disminuir la cantidad de basura que generamos, utilizando una manera correcta para el manejo de la basura, que es la reutilización de la misma. Es decir, enseñar a las personas que muchas cosas que botan pueden ser útiles para otras. Además, para que mejoren su comportamiento ante el medio ambiente, las cinco mejores cosas que podemos hacer para limitar el impacto de la basura en el medio ambiente, son las tres R's que significan reducir, reciclar, reutilizar, recuperar y rechazar. Normalmente no pensamos que estamos haciendo daño y botamos la basura en cualquier parte de la comunidad. También hay personas que queman su basura contaminando el aire. Las cenizas terminan siendo tóxicas y si se deja por un lado, se vuelve un riesgo para la salud y se ve mal. Ahora bien, del reciclaje se pueden obtener diferentes ventajas, como las económicas, ecológicas y sociales, entre otras porque ayuda a disminuir la cantidad de basura que van a los botaderos de basura. La tierra es nuestro hogar y como tal es responsabilidad de todos y todas cuidarlo y protegerlo para una mejor calidad de vida de todos los que lo habitamos. Gracias. Los materiales que comúnmente se recicla son El aluminio es 100% reciclable y se puede reciclar una y otra vez sin degradante. Además, con la energía que se gasta en fabricar una lata nueva, se pueden reciclar 20 latas. Interesante, ¿verdad? Por eso ayuda al planeta reciclando cada lata que debas desechar en tu hogar. Papel se dice que aproximadamente el 30% de la basura corresponde al papel. Por lo tanto, es buena idea reciclar este material que abunda en casa. Con esto ayudaremos a que se disminuya la tala de árboles. ¿Qué tipo de papel se puede reciclar? El periódico, las revistas, los cuadernos, entre otros. Boteas plásticas, casi el 80% de estas boteas termina en los basureros, lo cual es triste porque es un material súper fácil de reciclar. Se pueden reciclar todo tipo de boteas plásticas, tales como las de gaseosas, boteas de detergente, shampoo, entre otros. El cartón corrugado se produce por tonelada y abunda en los diferentes negocios. El vidrio es otro de los materiales que se pueden reciclar, ya que pueden ser utilizables algunos envases para diferentes productos comerciales. ¿Por qué es importante reciclar? 1. Ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático. 2. Usamos menos materias primas. 3. Fabricamos nuevos productos. 4. Creamos puestos de trabajo. 5. Preservamos al medio ambiente. Pero lo más importante es que ayudemos a nuestra madre tierra para que tenga una vida y una vida saludable. No solo para ella, sino que los más beneficiados seremos nosotros mismos. Por eso invito a cada uno a tomar conciencia para empezar a reciclar y a mantener nuestros lagos, ríos y mares libres de tanta contaminación. Quiero presentarles el proyecto que realizó mi escuela, el cual lleva por nombre Reciclando Tayudo Madre Tierra. Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Cojoval Patrún, proyecto Reciclado Tayudo Madre Tierra, componente Ambientes y Entornos Saludables Escolares, duración mayo-julio 2018. Descripción de la experiencia. Al inicio analizamos cómo dar buen uso del material reciclable para colaborar con el medio ambiente favoreciendo a la vez nuestro establecimiento. Utilizamos llantas, boteas, latas. Elaboración de manualidades con material reciclable. Utilizamos macetas, jardines, botes de basuras. Imágenes de trabajos concluidos. Aspectos significativos, entusiasmo, responsabilidad, colaboración, dedicación, respeto. Obstáculos en el desarrollo no se encontraron, ya que todo el trabajo se realizó en equipo. Resultados, conciencia ambiental, compañerismo, creatividad, uso de la imaginación. Lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas. Los estudiantes aprendieron a clasificar la basura en pro de nosotros mismos. Planes futuros. Promover las 5R del reciclaje. Crear más manualidades con material reciclable. En conclusión, actualmente las empresas comerciales que lucran con los recursos naturales, llevando al ser humano a un consumismo desmedido, haciendo que en un futuro no muy lejano dejemos un planeta desierto. Según los científicos, en el año 2030, el planeta no contará con el agua ni demás recursos naturales para nuestra sobrevivencia. En lo anterior es necesario reciclar. ¿Pero qué es reciclar? Reciclar es transformar una cosa u objeto que creemos que ya nos servirá y vuelve a ser útil. Es por ello que nuestra escuela realizó manualidades con material reciclable, como botellas para uso de macetas, llantas como adorno de jardín en nuestro patio, latas y botellas para elaborar botes de basura. Ahora cada uno de mis compañeros y compañeras es más consciente de la importancia y cuidado de nuestro planeta. Gracias. Los huertos familiares son un proceso dinámico de intersección entre los habitantes de la casa y su ambiente. Pedimos nuevamente aplausos para las dos escuelas que ya presentaron su proyecto, por favor, y para las siguientes. Muchas gracias.